Música 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 Que bonito es tener un papá Música Amigo Efraín Muchísimas gracias Que estamos grabando Ese momento de 94 Hermosos años Música 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 Pero con mucho corazón Música Felicitando a su papá Ese es el momento más hermoso De vivir un festejo De 94 años compás Música 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 Felicidades, felicidades, los cohetes por ahí se quedaron un poquito Pero bueno, ahorita los trenes, ahorita los trenes Los aplausos, los aplausos, felicidades Otaco Felicidades, señoras y señores, a este gran señor, 94 años de vida, bendito Dios Que el señor los siga conservando con mucha salud Para que siga fortaleciendo la familia Usted es el pilar, señor Pásenle Un abrazo a su compadre, felicítenlo Felicidades Su compadita, ok, para usted Ahí está, mira nomás Felicitándolo En estos momentos, con mucho cariño Amigos Gracias amigo Efraín por haber hecho este festejo Gracias Gracias a todos por haber hecho este festejo Que vengan fuerte los aplausos, que se escuchen ánimo Ahí están las tradicionales mañanitas en el festejo del señor Eustaquio García Flores Con mucho cariño, aquí en la comunidad del refugio, primo hermanos Así es que aquí estamos deleitando y honrando a don Eustaquio, mira nomás, 94 años, bendito Dios ¿Usted es su compadre? Sí, es mi compadre Su compadre, mira nomás su compadrito O su comadre lo vino a felicitar Y qué bueno, muchísimas gracias A todas sus comadres A todos sus primos A todos sus hermanos Felicidades para sus hijos A sus nietos don Taco Así es que con mucho cariño Hoy esa noche Vamos a bailar Así es que baila don Taco Vaya, lleve a la comadre a bailar Vayan a bailar Van a bailar Van a bailar ¿Cómo que no? Invítenla una cancioncita a su comadre Invítenla Agárrenle el paso Agárrenle el paso Agárrenle el paso Vean amigos La alegría, la alegría de bailar con banda Sí señor A darle duro al besejo Claro Claro Checa, checa cómo está Refrain García Cube, saludos A mi papá Que lo queremos mucho De parte de todos sus hijos Claro Ahorita los saludamos Mira, mira nomás Cómo anda Cómo anda Bien feliz Él es mejor Un curlycito ¡Gracias por ver! Líne o might ¡Claro! ¡Aquí estamos, compitas! 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 ¡Venga, venga el sabor! ¡Esa banda! ¡Echale, chale, chale! ¡Echale, chale, chale! ¡Echale, Saúl! ¡Échale, compa! ¡Gózalo! 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 Este es papá desde los Estados Unidos! ¡Gózalo! 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 Coméntame, ¿está contento? ¡Pachangio! ¡Aquí está, chale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está, chale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, mientras la banda se acomoda, vamos a seguir anda malito pero aquí se va a componer hombre sí señor sí sí ahorita me siento ahorita me siento si vamos a este ya nos dieron un refresquito vamos a tomar refresquito muchísimas gracias lo vamos a invitar que pase a su lugar de festejo allá donde la arreglaron ya siéntese por ahí si tiene su esposa hágale la invitación que que venga para que lo acompañe y esté usted ahí acompañado por su esposa sí amigos pues la señora con que bailó don taco es su comadrita no vayan a pensar mal es su comadrita bueno pues ya don taco ya bailó echa la otra primo a ver si don taco baila más y así estamos viviendo aquí en colote en el refugio de regla así es la banda que está tocando compadrita así es la banda que está tocando compadrita y y y y y y y y Música Adileni García Adileni García Felicidades a mi abuelito Que se la pasen de lo mejor Hoy en este día tan especial Para él Lo creemos mucho Y que Diosito me lo siga venciendo Con mucho bueno más Para que pase la página Para el pilete No lo vayas a amanecer Fíjate ya que ya está Música Para Felipe Sanchez Flores Muchas felicidades a mi abuelito Que Diosito lo siga bendiciendo Con mucho sueño más Sigue, 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 sigue No la suelte, no la suelte Don Taco Sigue bailando, sigue bailando Y que siga la bailadera hermano Vea 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 El dojilín Claro Claro No la suelte No la suelte No la suelte No la suelte Vea Vea Te va Con cuidado para que no se vayan a rayar El soporte en el ojo fue Me impresionaron a la cintita Ahí está en el caso de la camisa ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, ahí está, bailando Don Taco Felicidades, 94 años Gracias Don Taco Pues bueno, ahí están los mensajes De sus nietas, de sus nietos De Felipe García Felipe Sánchez Flores Dice saludos y felicidades a mi tío Que se la esté pasando bien en su cumpleaños Gracias Para Efraín García, muchas gracias Cube Por esas palabras que le mandaste a mi papá Ahí estamos Para Silvia Flores Feliz cumpleaños a mi tío Que Diosito lo bendiga Que Diosito y la Virgencita Lo sigan, le sigan cumpliendo Siga cumpliendo muchos años más Adileni García Dice saludos Su nieta Su nieta Adileni Pues vamos a mandarle el saludo De Adileni Dice abuelito Que se la estás pasando Te la estás pasando de lo mejor En ese día tan especial Te queremos mucho Que Diosito y la Virgencita Te sigan cumpliendo muchos años más Bendiciones para ti Y para los que se están comunicando Para Ismael Velasque Felicidades a Don Taco Desde Apantla Guerrero Ahí están los mensajes Chale mi banda Chale mi banda Don Taquito dice Que le mande el saludo A todos sus amigos A sus compadres A sus hijos Allá en la Unión Americana La parte de Don Taco Los manda Les manda Medicenas para ustedes Muchas gracias Seguimos en la fiesta hermano Para Ismael Velasque Para todos sus hijos Allá en la Unión Americana Dale A ver A ver A ver A ver ¡Vamos, daco! No, 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 ahí siento Bueno, pues ya es un señor grande, 94 años, hermano ¡Vamos, felicidad, don Paquito! Para Imael Velasque, dale una chela al cumpleañero, compa Si nomás sin chela, bailora con chela ¡Zapatella, zapatella, Imael Velasque! Allá en Apanta, guerrero, sí señor Para mis amigos de la comunidad del Zanate También para todos los cumpleaños Amigos de Apantla ¡Vamos, felicidad, don Paquito! Saludos para Evelio Flores Muchas felicidades al festejado Que Diosito lo siga bendiciendo con muchos años más Evelio Flores Pues bien amigos, estamos apreciando la presencia de otro festejo más con mucho cariño Aquí en la comunidad del Refugio, claro Con la banda de viento, banda musical Ahorita vamos a tomarle el nombre por ahí Para poderle complacer a todos mis amigos El momento de la melodía ¡Ahora! ¡Para la melodía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pásese para acá! ¡No se está mojando! ¡Pásese para acá! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Noventa y cuatro! ¡Noventa y cuatro años! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy estamos acá de ese lado en el Refugio Guerrero. Gracias. 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 a mí como producciones alberto no se pierden nada hola qué tal estamos ya probando audio en esta noche arriba al festejado aplauso fuerte para él que se escuchen las palmas que viva esta noche sí señor venga a la gente que está llegando bienvenido sentadito sentadito ya le van a tocar las mañanitas ya está el grupo listo el ritmo caliente con ustedes esta noche así que vamos a disfrutar los 94 años de vida bendito dios de donde está así es lo que seguimos esperando ahorita ahorita tocan las mañanitas desviste se deleitan las mañanitas las mañanitas las mañanitas las mañanitas es un aplauso fuerte bonito para el eustaquio garcía el aplauso para el que hoy está cumpliendo un año más de vida mis funciones amigos amigos también con el pronuncio de dios y la virgencita de guadalupe aquí iniciamos amigos y amigas amigas en esta lindísima noche acompañando ya a la familia del festejado se la pasen bien todos contentos bienvenidos ahí está claro que sí amigos y amigas también vamos a iniciar con las tradicionales mañanitas para don eustaquio garcía que hoy está cumpliendo un año más de vida mientras es para él y su vida familia allá para su esposa el saludo se la pase bien también entregamos las mañanitas y eso va para él dice así el aplauso fuerte bonito para que el día de soja el día del santo esta noche querido esta noche vengo a saludarte querido todos como un gusto y plazera felicitar ¡Gracias por ver el video! 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 Se va bailando el sol, vamos a bailar la lucha, porque el ángel me emociona. Se va bailando tanta banda, se va bailando la lucha, porque el ángel me emociona. La lucha tiene que ir, se va bailando el sol, vamos a bailar la lucha, porque el ángel me emociona. La lucha tiene que ir, se va bailando la lucha, porque el ángel me emociona. La lucha tiene que ir, se va bailando la lucha, porque el ángel me emociona. La lucha tiene que ir, se va bailando el sol, vamos a bailar la lucha, porque el ángel me emociona. La lucha tiene que ir, se va bailando la lucha, porque el ángel me emociona. La lucha tiene que ir, se va bailando la lucha, porque el ángel me emociona. La lucha tiene que ir, se va bailando la lucha, porque el ángel me emociona. Salud también para el señor Medardo, claro que siempre, con mucho cariño para él, se la pase bien. Para Roberto, Albertano, Castro y todos los amigos que están por allá de este lado. Seguimos bailando amigos y amigas, también rápidamente avanzamos con más temas en esta noche. Arriba Nomeustaquio García, que está cumpliendo un año más de vida, ándale. Vamos a ponerle semitas para toda la gente bailadora. Y los que están bebiendo hay que decir, salud, que viva y que beban del santo en esta noche. Vámonos, vámonos rápidamente. Que ponemos al tema, dice así, amigo Roberto. Dice así, bailando sabroso. Ahora vamos a solicitar a la familia, el señor Medardo García, que es para su esposa también, con mucho cariño. ¡Ablitos a todos los matrimonios, bienvenidos! Bailando, 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 bailando. ¡A besos! ¡Vamos, te quedamos los dos de aquí, entre más y seis! ¡Ale, a los dos! ¡Ale, a los dos! ¡Ale, a los dos! Y seguimos bailando, seguimos empezando en esta noche. Todo el mundo que nos mandamos arriba, poniendo fuerte. A que vayan a seguir viviendo la nueva de vida, ese señor Medardo García. ¡Saurito García nos baila, sí, vámonos! ¡Ale, a los dos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.